¿Cómo están? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? A ver, cuéntense algo porque ustedes a veces los siento muy serios, cuéntenme cómo va la vida, cómo va el trabajo. El día de hoy hay un video que lleva como título, habitantes están felices al ver el fruto de la 4T, autopista entra en operación. Así que pues vamos a ver de qué se trata esta vez, seguramente es algo relacionado con megaconstrucciones lideradas bajo el gobierno del presidente de Ámbulo, me imagino yo. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan al video original, dejen su amor, sus likes, se suscriban al canal, porque gracias a ellos podemos obtener esa información que después compartimos aquí. Al igual que espero que dejen su like y su amor por estos lados, ya saben que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, así que por allá nos vemos también. Aquí yo muy relajada con mi T, hay que variar, hay que combinar, que si tecito pa' aquí, que si este tecito pa' lo otro, que pa' el mal de amor, que pa' el mal de rodilla, que pa' el mal de... No, mentiras, dejemos el Brahma, dejemos el Brahma. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos vamos, hagámosle. ¡Suscríbete al canal! Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados más pobres de la República Mexicana. ¿En serio? Estas tres entidades federativas, el presidente, le está dando mucho apoyo, con el fin de que salgan del rezago social que vive en sus comunidades. Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país. ¡Oh, no sabía! En el caso del estado de Oaxaca, grandes obras quedaron en el olvido, abandonadas, inconclusas por los malos gobiernos. Obviamente. Dos grandes autopistas quedaron en completo abandono, desde hace más de 10 años. Una que comunica a Puerto Escondido y otra que conduce al Istmo de Tehuantepec. Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia de la República, inmediatamente viajó a Oaxaca, inmediatamente viajó a Oaxaca, para iniciar con los trabajos de estas dos autopistas. En el camino Mitla Tehuantepec, que se está construyendo desde hace muchos años, pero se dejaba y se dejaba y ahora hemos tomado la decisión de concluirlo. Es un compromiso que tenemos con el pueblo de Oaxaca y con el pueblo de México, porque es un camino importante de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, como tenemos también el compromiso de terminar el camino de Oaxaca a Puerto Escondido. Hoy, estas vías de comunicación están trabajando y siguen avanzando. En esta ocasión, hablaremos sobre la autopista Mitla Tehuantepec. Una autopista que forma parte de una longitud de 169 kilómetros. Reducirá dos horas el viaje de Oaxaca al Istmo. Impulsará el desarrollo turístico y económico de la entidad. Además, beneficiará a más de 80 mil habitantes de 13 comunidades de la región. Contará con 54 puentes, 13 viaductos, 9 túneles y 20 entronques. Esta autopista se localiza al oriente de la ciudad oaxaqueña, por lo que comunicará a la capital del estado con el Istmo de Tehuantepec. Y de hecho, forma parte de la carretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec. Las constructoras siguen trabajando y avanzando. Hace unos meses, el presidente de México realizó un recorrido por estas obras con el fin de llevar a cabo una supervisión y ver que realmente los trabajos se hagan bien. En este mes de junio del año 2022, se concluye la construcción del subtramo 5, carretera Mitla-Entronque-Tehuantepec 2. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó, a través de un comunicado que concluyó los trabajos de construcción del subtramo 5, con origen en el entronque Ayutla y destino en el entronque Tepuxtepec de la carretera Mitla-Entronque-Tehuantepec 2. Esta importante obra de ingeniería mexicana, con una longitud de 8.5 kilómetros, cuenta con 5 viaductos que suman 786 metros y 3 entronques. Se invirtieron un total de 2.950 millones de pesos y se generaron 450 empleos directos y 1.400 indirectos. Algunos de sus beneficios son, reduce el tiempo de traslado desde Ayutla a Tepuxtepec, de 60 a 20 minutos, de igual forma, de Ayutla hasta la comunidad de Llano Crucero, disminuyendo de 75 a solamente 25 minutos. El subtramo 5, conecta de manera directa, mediante 3 entronques, entronque Ayutla, entronque Loma Larga y el entronque Tepuxtepec, a las comunidades de Colonia Minas, Loma Larga, Santo Domingo, Tepuxtepec, Tierra Blanca y Llano Crucero, que son alrededor de 10.000 habitantes. En lo que se refiere a las obras de construcción del entronque Lachisilá al subtramo 15, que comprende el entronque nuevo Lachigirí, entronque Tepuxtepec, se concluirá en diciembre del 2022. Cabe señalar que estas obras son parte del gran proyecto Mitla en Tronque Tepuxtepec, que es una autopista tipo A2 de 169 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamiento de 2.5 metros. Esto permitirá desarrollar velocidades de 90 hasta 110 kilómetros por hora durante su trayecto. Además, se tiene contemplado un tránsito diario promedio anual de 3.000 vehículos que iniciará al oriente de la ciudad de Oaxaca, desde Mitla, para comunicarla con el Istmo de Tehuantepec. De los 169 kilómetros, ya están en operación 84.5 kilómetros y en proceso de obra 85.7. Los trabajos presentan un avance global de más del 55%. Esta obra fue asignada a la concesionaria Autovía Mitla Tehuantepec SADCB en el año 2010, a través de un título de concesión y un contrato para modernizar, operar, explotar, mantener y conservar 169 kilómetros. Se estima la conclusión de todo este tramo carretero, de todo el proyecto, en diciembre del 2023. Al concluir toda la construcción de la carretera, Mitla-Tehuantepec 2 ofrecerá una mejor comunicación entre la región del Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de Chiapas, Veracruz y la zona Mije. Además disminuirá en dos horas los tiempos de recorrido desde la ciudad de Oaxaca al Istmo e impulsará el desarrollo turístico y económico de la entidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando muy duro para que esta autopista se concluya antes que se termine su mandato presidencial y así cumplir otro compromiso que hizo en la campaña cuando era candidato. En este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de la República trabaja para el bienestar del pueblo de México. Amigos y amigas, déjenos sus comentarios sobre los avances de esta obra y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Si vieron al fantasma o al duende que me apagó la luz, es que obviamente si yo dejara solo la luz de aquí pues no se vería nada, por eso tengo el arito de luz aquí atrás de la cámara para que se pueda ver algo y si no pues obviamente no podrían ver nada. Y si fue como súper raro, nunca me había pasado eso y fue como que de la nada, pum, se apagó yo. ¿Pero y por qué? ¿Por qué sucedió? Pero bueno, volviendo aquí al tema de este tramo que se pretende construir, que justamente conecta Oaxaca hasta el Istmo, que está construyendo el Istmo interoceánico, que va a ser inclusive una obra más grande que lo que representa el canal de Panamá. Y estaba comentando al presidente que de las áreas de los estados más vulnerables está Oaxaca, está Guerrero y Chiapas. Esta información no la tenía. Honestamente, claro que he escuchado muchísimo, especialmente de Oaxaca porque sabemos que está todo el tema del arte e inclusive también tuve la oportunidad de entrevistar a un grupo de mujeres que tiene una banda, una banda musical que es justamente de música norteña, ellas se llaman Póquer de Reinas y tuve la oportunidad de entrevistarlas. Justamente aquí en mi canal también está en una de las carpetas que se llama Contenido Propio, Póquer de Reinas, ahí las pueden encontrar. Tremendas, jovencitas, talentosas, muy bonitas, muy sencillas. Y pues eso son como las referencias, ¿no? Que tengo tal vez algunos platos de comida también. Pero creí que, o sea, no sabía, creí que estaban mejores condiciones en ese aspecto, de que no era uno de los estados o de los pueblos más olvidados. Guerrero y Chiapas. Justamente de Chiapas conocí hace poco a un creador de contenido. Él se llama TV, no, Azteca TV. Se parece al nombre del canal de televisión, pero así es, así es el nombre que él tiene en su canal de YouTube y es un creador de contenido de México. Entonces esas son como mis referencias, pero honestamente no sabía que era de los pueblos, junto con Guerrero, de los pueblos más vulnerados. Y es que para nadie es un secreto que justamente estos estados que tal vez no se encuentren cerca de la ciudad o que no sea de los principales o de las zonas principales más bien, sino que esté justo tal vez muy hacia la montaña, lo cual está bien, lo cual no pasa nada porque eso hace parte de la riqueza, de la naturaleza, de la riqueza cultural. Mi familia es campesina de las dos partes, tanto mi papá como mi mamá son campesinos, no hay ningún problema con eso. El problema es que justamente porque a veces se encuentran lejos de las ciudades y en muchas ocasiones justamente por toda la corrupción y todo lo que nos han arrancado por tantos años, pues estas personas no tienen, no tienen la educación o la comunicación, porque es que también siento que es la educación, porque cuando uno tiene educación y uno empieza a aprender y a darse cuenta de otras cosas, se da cuenta que aguantar hambre y vivir en malas condiciones no es normal. Lo que pasa es que cuando uno no ha vivido algo diferente y uno cree que eso es la vida que le tocó y que eso está bien y que eso es normal y que no pasa nada y pues hasta que uno como que ya empieza a tener una visión más amplia de la vida y siento que estas personas lastimosamente están tan enfocadas en el campo, en el trabajo, en sobrevivir el día a día, que no le prestan a veces mucha atención o no le prestaban, porque ahorita definitivamente sí, México ha tenido una transformación, pero antes no le prestaban mucha atención a estos temas políticos y pues ellos se aprovechaban justamente de todo eso, ¿no? Para ellos mejor, para ellos mejor que la gente nos informe, además de que no había internet tampoco, no había internet, no cualquier persona tenía acceso a un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, a poder expresar sus quejas por medio de las redes sociales. O sea, todo eso ha sido un proceso que ha pasado muy rápido también. Entonces estoy segura de que muchas de estas personas así la estuvieran pasando mal, así no tuvieran los caminos y las obras que les prometieron o que debían construir, pues no les queda otra más que resignarse porque no tienen esa cultura de decir, oiga, espere, es que lo están, o sea, me están quitando mis recursos, la razón y el motivo por el cual yo vivo en las condiciones que vivo es porque hay un grupo de desgraciados allá arriba que se roban todos los recursos. Ellos no lo ven así porque lastimosamente a veces en nuestras familias nos crían con esa cultura de, ay, sí, hay que trabajar y entre más duro uno trabaja, entonces mejor ser humano es. O sea, sí hay que trabajar, pero ¿por qué tienes que partirte la cabeza en un rayo de sol por 12 horas al día donde escasitamente sacas lo del jornal? A eso me refiero. Y nos crían justamente con esa cultura de, es que hay que trabajar, es que no importa, es que si nos tengamos que partir la madre, ahí vemos cómo solucionamos, no, no hay para comer, pero ahí vemos cómo solucionamos, no, no hay para la educación, pero es la vida que nos tocó, por algo pasa, Dios, o sea, no, no, justamente hasta que uno empieza a obtener información, hasta que uno empieza a ver en su mente y se da cuenta, no, espere un momentico, espere un momentico, que es que esto no es normal, es que esto no es la forma derecha de que sean las cosas y justamente, lo digo porque me pasó a mí, lo digo porque vengo de una familia súper, súper de escasos recursos, yo les he contado a ustedes que soy la primera persona profesional de mis dos familias, no porque sea la más inteligente, sino porque fui la que tuvo la posibilidad, mi mamá se mudó para Bogotá y ahí como pude con las uñas, estudié en una universidad pública del gobierno, obviamente yo no tenía dinero para eso, pero cuando uno empieza a darse cuenta, a educarse y a ver otras cosas y a viajar ahora que estoy aquí en Estados Unidos, digo no, 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 espere un momentico, desgraciados, hay que definitivamente participar políticamente, hay que informar a la gente, hay que justamente comunicar por medio de estos medios, como YouTube, que si nos permite tener un espacio real y no como siempre lo han hecho los medios tradicionales de comunicación que sólo mienten y acomodan todo para los gobiernos anteriores, claro, porque recibían su su dinerito. Todo esto para decir que quién mejor que el presidente ha hablo de decir lo que se tiene que hacer en cada zona, quién mejor que él que ha literalmente caminado México a pie, que se ha sentado con la gente a comer, que reconoce las problemáticas de la gente, de todas las comunidades, quién mejor que él para saber realmente en dónde tiene que enfocarse y como decía ahí, sabes que la mayoría de los recursos se van para ayudar a estos tres estados y yo digo, así debe ser, porque entonces los que les va mejor tienen que apoyar a los que no están tan bien, porque vuelvo y repito, y entonces en dónde está la justicia social y en dónde está la mejor sociedad que estamos formando, ¿no? Y pues bueno, realmente excelente, esto les va a mejorar la calidad de vida, les va a disminuir el tiempo de transporte, yo siempre he dicho que el transporte está directamente relacionado con la calidad de vida, o sea, es real. Yo sé que en muchas ocasiones en estos pueblos, lo digo por Colombia, por ejemplo, que para poder ir a una escuela, si es que hay escuela, tienen que caminar, incluso tienen que caminar, pasar por ríos, no hay medios de transporte, o sea, es súper difícil, es súper difícil, pero justamente todo eso hay que cambiarlo y qué bueno que México con su líder Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo, lo está logrando y se están haciendo este tipo de obras. Ya, ya se está haciendo, o sea, justamente decían aquí a finales de este año va a estar el primer tramo y ya a finales del otro, el segundo. Así que me parece excelente. Ustedes cuéntenme qué opinan de todo esto. Y otro comentario que han hecho en varios videos y que he visto que el presidente lo hace, no es simplemente decir, decir, ay, sí, estamos construyendo y ya, no, es espérate, yo voy, superviso y veo con mis ojos que realmente sí se están utilizando los recursos y que sí se están haciendo las cosas, porque es que siempre en el caminito se van quedando, ¿no? Y pues de los anteriores gobiernos, ellos sí es que de verdad no les importaba y se roban la plata de frente. Pero bueno, por lo menos ustedes ya tienen una esperanza de que las cosas cambien y que las condiciones sean mejores. Es un proceso, es un proceso largo, no va a pasar de la noche a la mañana, pero por lo menos ya lo empezaron. Así que ustedes cuéntenme qué opinan. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito.